¡Ey! ¡Oye! Dame fuego. ¿Nippon no aki? ¡Totamo uttokushii desune! ¡Demo, futari no kireesa ni kanoonahe! ¡Dosu watashi o annaishite kure! ¡Oye, que descarado! ¡Desde luego, no se corta! ¿A qué ha venido eso? ¡No te hagas el tonto ahora! ¡Vaya! ¡Lo sabes de sobra! Yo no quería volver a verle. ¡Y estaba allí! ¡Vaya reencuentro! ¡Corta el rollo, ¿vale? ¡Ese tipejo no es mi padre! ¡Es un desconocido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!